Venid conmigo por un momento al año pasado, agosto de 2022. Se estrenan dos series de televisión por streaming que todo el mundo estaba esperando. La Casa del Dragón, que es una precuela de Juego de Tronos, y Los Anillos del Poder, que es una precuela del Señor de los Anillos. Y todo el mundo está hablando de ellas, y mis compañeros de trabajo y mis amigos también. Y me dicen, FJ, ¿qué te están pareciendo? Y yo, pues, la verdad es que no las estoy viendo, porque las dos son precuelas. El Señor de los Anillos me encanta, pero ya he visto la precuela del Señor de los Anillos, se llama El Hobbit. Tampoco me apasionó. Y Juego de Tronos es que terminó tan mal la serie principal que para qué voy a ver más cosas. Igual, es una precuela, porque voy a seguir viéndolo. Vale, Fer, pues, ¿entonces qué serie estás viendo? Pues yo lo que estoy viendo que me está encantando es la serie de Hulk. Hulk, esa cosa que se acaban de inventar de Marvel, de hacer Hulk chica. Joder, es que ya no saben qué inventar. ¿Cómo te gusta eso? Y yo, pero, pero, ¿cómo que se lo acaban de inventar? Si Hulk es uno de mis personajes favoritos ever. La verdad es que no estoy prestando muchísima atención a las series de televisión de Marvel. Me vi la de Wandavision. De las series que me he visto es la que mejor hace uso de su condición de serie. Pero luego la serie que salió del Soldado de Invierno y Halcón, pues, estuvo más o menos bien, pero podía haber sido una película, no tenía por qué haber sido una serie. Así que la de Loki, tres cuartos de lo mismo, no necesitaba tantas horas para contarme la historia de Loki. O sea, estuvo muy bien, disfruté la serie de Loki, pero en versión peli hubiera estado casi mejor. Luego empecé a ver Ojo de Halcón, pero la dejé a medias y no me he visto nada de Moon Knight, ni me he visto tampoco Miss Marvel. Pero me reenganché en cuanto salió la serie de Hulk. Mira toda la colección de cómics que tengo ahora mismo de Hulk. Tengo cómics de todas las etapas de Hulk, menos de una. Mira, la etapa original, que es La Salvaje Hulk, es una serie de 25 números que salió en 1980, inventada por Stan Lee y por John Romita, pero solamente en el primer número. Los otros 24 números fueron de David Anthony Craft y de otro dibujante que no me acuerdo. Luego, en el resto de los años 80, no hubo serie principal de Hulk, pero apareció en los cómics de Los Cuatro Fantásticos y de Los Vengadores. Luego la segunda gran serie de Hulk, de John Byrne, que es la serie más icónica del personaje, que duró nada menos que 60 números. Luego le perdemos la vista a Hulk desde 1995 hasta 2006, y en 2006 vuelve a salir una serie regular, que en realidad fueron dos series regulares seguidas, una de 12 números y otra de 21, que están recopilados en estos tres tomos de aquí. Aquí estaría la etapa que me falta, que es la de Charles Soul. Es una etapa de 12 numeritos, que no es difícil de conseguir en absoluto, porque Panini acaba de sacar un recopilatorio. Pero bueno, es un cómic que tengo pendiente, ya lo cogeré un día de estos. Luego está esta serie que se llama Fuerza V, que salió en 2015, que fue justo cuando empecé a coleccionar cómics mensuales. Es una serie de 15 numeritos, que es un grupo de Vengadoras chicas, y la líder es Julka. En 2017 hubo otra serie regular de 16 numeritos, escrita por Mariko Tamaki, que se titulaba Hulk, pero iba sobre Julka, una Julka gris. Y ahora en 2022, la nueva serie que acaba de empezar, escrita por Rainbow Rowell, con unas portadas que son una maravilla. Vayamos al principio. Capítulo 1. La salvaje Julka. Entonces, empezando por esta serie inicial de 1980, de 25 numeritos, Panini lo sacó en dos volúmenes. El primer volumen titulado La Saga comienza, y el segundo y último titulado La Saga termina. Y luego, aparte de tener esta recopilación, tengo dos de los numeritos en la versión original americana. Es el número 5 y el número 4, por ejemplo. Aunque esta serie es el origen y la creación del personaje, el motivo por el que se creó fue totalmente cínico. Había una serie de televisión a finales de los 70, que era muy popular, de acción real, sobre el increíble Hulk. Y Marvel tenía miedo que los de la serie, porque la serie no estaba producida por Marvel, solamente estaba licenciada. Y Stan Lee y Marvel en general tenían miedo de que se inventaran un personaje femenino, y que tuvieran los derechos ellos para hacer una serie de Hulk, y no tuvieran que pagarles a ellos los derechos de Hulk. Y por eso hicieron el número 1 de Hulk, que es muy sencillito. Es la prima de Bruce Banner, es una abogada, y está en medio de una serie de juicios contra un mafioso. La disparan por la espalda, y se queda en coma, y la única manera de salvarla es que Bruce Banner, que está por ahí cerca, le done sangre. Y al donarle sangre, pues, le pasa el tema a gama, y se convierte en Hulk. Stan Lee y John Busema no hicieron nada más que eso. Le dejaron el resto, los otros 24 números, para un tal David Anthony Craft. Y lo único que diferenciaba a esta Hulk de Hulk, aparte de ser chica, es que cuando se convierte en Hulk, sigue manteniendo la inteligencia, y sigue siendo Jennifer Walters, pero está mucho más cabreada. Y no tiene mucho más, o sea, si la serie, si Hulk se hubiera quedado en esta serie, no hubiera sido un personaje trascendental, y desde luego no hubieran llegado a hacer la serie de televisión actual. Esta edición recopilatoria en dos tomos salió en 2021, y una cosa interesante que tiene son unas introducciones por David Anthony Craft. Y en estas introducciones comenta una cosa de la que no me había dado cuenta mientras estaba leyendo el cómic. Hulka tiene un novio, y Jennifer Walters tiene un novio distinto, aunque Hulka y Jennifer Walters sean la misma persona. Hay un pelín de drama en ese sentido, pero en definitiva no se llevan entre sí especialmente mal, y conviven en esa situación y consiguen llevarlo con razonable naturalidad. No le había prestado especial atención porque no es una trama principal, es una cosa que está de fondo, secundaria en la historia. Pero en las introducciones, el autor comenta que introdujo este detalle de manera completamente deliberada, y que estuvo especialmente contento de que los censores no se dieran cuenta. O sea, al fin y al cabo, si os dais cuenta, estamos en un cómic de principios de los 80 que representa una relación poliamorosa sana. Y eso pues me parece bastante revolucionario. Si bien es algo que luego no se ha visto en ningún cómic posterior de este personaje, de hecho los dos novios me parece que no salen prácticamente en ninguna otra colección ni de Hulka ni cualquier otro cómic del universo Marvel. Hulka ya tendrá novios mucho más interesantes en el futuro. Como iremos viendo, la serie de televisión actual no adapta una colección determinada de Hulka. Se inspira principalmente en la colección de Dan Slott de 2006, que miraremos más adelante, pero coge en realidad detalles de todas las colecciones. Pero de esta primera colección no coge prácticamente nada. Si acaso, únicamente el origen, y en realidad cambiándolo bastante, porque en la televisión, en lugar de tener ese origen tan dramático, simplemente tiene un accidente de coche con Hulka y se le mezcla la sangre en el accidente. La verdad es que eso me parece menos interesante que el origen en el cómic, y me parece más reminiscente del origen de Doctor Extraño. Pero la serie de televisión ha sido una cosa que no estaba originalmente, porque en el cómic, Hulk, según le hace la transfusión de sangre, desaparece y no vuelve a aparecer en toda la colección, y prácticamente no aparece en ningún cómic de Hulka, que para eso son cómics de Hulka y no de Hulk. Pero en la televisión, Hulk no se marcha inmediatamente, sino que se pasa prácticamente todo el episodio piloto haciéndole un cursillo a su prima de cómo ser Hulk y tratando de ayudarla en este gran cambio inesperado que ha habido en su vida. Y eso me parece un añadido fantástico, porque ayuda, sobre todo a los nuevos espectadores, a ver las diferencias entre Hulk y Hulka, porque Hulka, al fin y al cabo, es un derivado de Hulk, pero no es una copia de Hulk. Tiene sus propias normas de cómo funcionan sus poderes, tiene su propia personalidad. No tendría ningún interés hacer una copia de Hulk en chica y quedarse ahí, sino que es interesante, pues eso, ver las diferencias entre ambos personajes. He visto por internet que hay gente que se queja y le parece, pero bueno, ¿por qué Hulka va a poder controlar mejor sus poderes que Hulk? ¡Maldito feminismo! Primero, el feminismo es muy importante y segundo, no es eso. Es que es uno de los detalles que diferencian estos dos personajes. Hulk tampoco es un abogado, no sé si me explico. Y Hulka consigue ser un personaje completamente independiente y la experiencia de leer un cómic de Hulka es completamente distinta a la experiencia de leer un cómic de Hulk al ser aventuras en un tono completamente diferente. Capítulo 2 Una temporada sin serie propia La segunda etapa, tal y como yo lo veo, no es una serie de Hulka propiamente dicha, sino las apariciones del personaje desde 1983 hasta 1990. Aunque habían cancelado la serie, no retiraron al personaje y lo pusieron a marchar con Los Vengadores. La serie de Los Vengadores de esa época no la tengo yo, pero sí que tengo este momento súper importante del personaje que son las Secret Wars de 1984. Es una serie de 12 números que fue el primer gran crossover de Marvel que consistía en que un ser todopoderoso llevaba a muchos héroes y muchos villanos a un planeta lejano y les obligaba a pelear entre sí. Hulka no es la protagonista, de hecho, la gracia de Secret Wars es que es una historia coral, aunque tirando los últimos números el protago, el antihéroe, termina siendo un poco el Doctor Muerte, que es otro personajazo de Marvel. Pero es importante para Hulka por dos motivos. Primero, porque durante esta serie el Doctor Muerte crea a la villana que será la antagonista más recurrente de Hulka, que es Titania. Crea a la vez a Titania y a Vulcana, que son dos amigas chonis que, bueno, a lo largo de las series futuras pues le van a dar muchos quebraderos de cabeza a nuestra gran amiga verde. Y también es importante porque al final de esta serie se va a vivir a la serie de los Cuatro Fantásticos sustituyendo a la cosa. Cuando Hulka se fue a la colección de los Cuatro Fantásticos esta estaba pasando por una de las mejores etapas que fue la época escrita y dibujada por John Byrne que en los 80 cada cómic que sacaba era una sacada de chorra. La edición que tengo es este coleccionable de 25 volúmenes. Debe ser uno de los primeros cómics de superhéroes que coleccioné y que me leí y me chifla. La entrada de Hulka fue a partir del número 13 y John Byrne pues empezó a jugar con el personaje y se le empezó a notar que era uno de sus personajes favoritos. Es aquí John Byrne cuando realmente desarrolla al personaje lo diferencia ya finalmente de Hulk y le empieza a dar sus cualidades más interesantes. Ya habíamos de alguna manera explorado que Hulka no tiene dos personalidades como Hulk pero tal y como lo escribe nuestro buen amigo Byrne cuando se convertía en Hulka lo que hace es potenciar sus cualidades como persona y lo convierte en una mujer liberada que no solamente crece en altura y se vuelve realmente fuerte físicamente sino también con una personalidad fuerte y sexy es interesante ver las diferencias entre Hulka y su alter ego humano la abogada Jen pero hay más parecidos que diferencias y este número de aquí la verdad desnuda si bien no es un cómic de Hulka propiamente dicho sino de los cuatro fantásticos es uno de mis números favoritos de Hulka. Por esta época John Byrne también hizo esta pequeña novela gráfica de unas 80 paginitas que bueno está bien no es tan bueno como los números independientes de los cuatro fantásticos pero es una aventura más en España como veis se llamó Hulka pero en la versión original se llamó La Sensacional Hulka que luego ese título lo cogieron y se lo dieron a la segunda serie regular que salió por fin de Hulka en 1990. Capítulo 3 La Sensacional Hulka En 1986 John Byrne abandonó de improviso la cabecera de los cuatro fantásticos porque se cabreó con Marvel por una serie de circunstancias en las que no vamos a entrar y se fue a la competencia durante varios años pero por fin le convencieron en 1990 para volver y la manera de convencerle fue otorgarle una serie exclusiva de Hulka la primera era la original La Salvaje Hulka pero aquí se tituló La Sensacional Hulka o directamente en la versión española como podemos ver simplemente Hulka la edición que tengo yo es la edición española que salió en grapa a principios de los 90 no porque la coleccionara por aquel entonces por aquel entonces yo no coleccionaba cómics en grapa era un niño muy pequeño no leía estos cómics yo no empecé a meterme en el mundo de los superhéroes hasta los 2000 casi pero esta colección creo que la conseguí pues por 2017 o por ahí a través de Wallapop no me costó tampoco muchísimo dinero también yo creo por aquel entonces salió este pedazo de tomo de Marvel Héroes que recopila pues eso toda la colección o por lo menos los números que escribió John Birn sobre todo lo que la define aquí es que se trata de un cómic de humor y que rompe la cuarta pared no la destroza la desgarra rompe las páginas del cómic se va a caminar entre las páginas de anuncios es una auténtica maravilla esta colección son 60 números más del doble que la colección anterior y es hasta ahora la colección más larga de Julka es la más icónica si bien no es una serie perfecta sobre todo su publicación pues está también reñida por los cambios de humor de John Birn de los 60 números John Birn solamente dibujó unos 30 ni siquiera los 30 primeros o sea se encargó de los 8 primeros que son seguramente lo mejor de la colección luego se volvió a cabrear con Marvel y se piró y volvió en el número 31 que en España ojo al dato no es el 31 sino el 22 porque en España lo que hicieron fue saltarse gran parte de la colección esta edición española no la tengo completa pero tampoco tengo interés en tenerla en tenerla completa tengo esos 8 primeros números luego tengo algunos números intermedios que no son especialmente buenos si en algún momento los sacan en un recopilatorio pues seguramente los terminaré comprando aún así en España no hubo el resurgir de ventas que se esperaba y cancelaron la colección en el número 27 que vendría a ser el número 31 32 33 el número 36 o algo así de la versión americana aquí pone último número pero estamos hablando de que la colección original eran 60 números así que no puede ser el último número bueno aunque no siguieron publicándolo en grapa luego sacaron estos dos tomillos y estos dos tomillos pues tienen el resto de números que estaban sin publicar de John Byrne eso sí acaba en el número 50 que es el último número que John Byrne publicó del número 51 al 60 pues no se ha publicado en España no se han publicado nunca ni en recopilatorio ni nada y no deben ser muy buenos porque de todas maneras quiero decir John Byrne abandonó como digo en el número 50 y solamente 10 números después cancelaron la serie o sea que debieron ser 10 números bastante malillos pero ya te digo de toda esta colección los que están escritos y dibujados por John Byrne son de lo mejorcito que ha salido jamás del cómic humorístico de superhéroes con roturas de la cuarta pared realmente revolucionarias mírala en la portada del primer número básicamente diciéndole al lector que es la segunda serie que sale de Hulk y por lo tanto la segunda oportunidad de comprar los cómics y que si no lo compres vamos a ir a tu casa y te vamos a destrozar los cómics de los X-Men uno de los motivos por los que molan estos primeros números es porque se mete también con los números equivalentes de otras colecciones por ejemplo en el segundo número está leyendo el segundo número del increíble Hulk y el argumento del capítulo digamos que es un espejo del segundo número de Hulk luego en el tercer número de muchas series Marvel incluso a día de hoy suele meter un personaje popular como por ejemplo muchísimas veces Spiderman para darle un pequeño boost a la serie un pequeño empujón a la serie y respecto al cuarto número una cosa importante de la historia de los cómics de Marvel es que en el cuarto número de los Vengadores de los años 60 recuperaron a un personaje de los 40 concretamente al Capitán América entonces Hulk lo que hace es coger de estrella invitada a un personaje de la edad de oro de los años 40-50 también que se convierte en su secretaria y que tiene un desarrollo súper importante durante el resto de números de este cómic hace un paralelismo a las historias trágicas de mujeres que ha hecho Verne en otras series como por ejemplo la Fénix de los X-Men Realmente una de las cosas que define esta temporada es la absurdez y el humor surrealista a pesar de que haya esos pequeños tintes de drama pero uno de los motivos por los que me alegro de tenerla en versión grapa aparte de por coleccionismo es porque esta serie mola leerlo en grapa porque suelen ser capítulos autoconclusivos en el recopilatorio este enorme que ha sacado Panini hace unos años y que ha reeditado también hace poco no me gustaría tanto tenerlo porque jolín mola más como cómic del mes digamos como leer cada número independiente como si fuera el número del mes aparte no me gusta nada el papel con el que imprime Panini estos cómics antiguos mola más este papel poroso que tienen estos que tienen estas ediciones antiguas que los papeles satinados que lo que hacen es no tener en cuenta lo que estaban pensando los coloristas por aquel entonces o sea al final terminan quedando unos cómics demasiado brillantes es verdad que la versión en papel poroso está más apagada pero yo creo que se mola más este puntillismo y tiene mucho más encanto que esta versión tan perfecta y que parece impreso ahora y con la tecnología de ahora porque lo es está impresa ahora y con la tecnología de ahora los villanos con los que se enfrenta Jen no son villanos conocidos ni siquiera villanos de segunda categoría ni de tercera sino villanos de décima categoría de serie Z o sea hay un número en el que parece que se va a enfrentar al doctor muerte el doctor doom pero con quien se enfrenta es con un panoli hay un momento que se junta con unos camioneros del espacio otro momento en el que se enfrenta con un monstruo que literalmente es una montaña viviente que está acogido también de la época de los monstruos de los años 50 de Marvel creo que en ningún número de esta serie sale Titania que es el personaje que he comentado que se creó durante la Secret Wars y que iba a ser el antagonista más recurrente bueno pues todavía no lo es y una cosa que se echa de menos en esta temporada es la faceta de abogada de Jen en toda esta serie yo creo que John Birn no le hace pisar ni un solo estrado en esta serie como dijo Hulka se definió como el personaje que rompía la cuarta pared pero una cosa a tener en cuenta es que esta es la única serie en la que Hulka rompe la cuarta pared en esta misma época parece ser que aparecía en otros cómics como siempre ya sabéis que Marvel siempre ha hecho que los personajes vayan saltando de cómic en cómic y por ejemplo en Los Vengadores pues no rompía la cuarta pared y cuando John Birn abandonó la serie nunca jamás volvió a hacerlo estetó quizá en alguna ocasión especial en alguna página especial como bromilla pero nunca más de manera habitual en los 90 empezó a hacerlo un personaje llamado Deathpool y desde entonces pues los lectores modernos y los espectadores modernos se piensan que el personaje que rompe la cuarta pared en Marvel es Deathpool pero Hulka fue el personaje que lo inició de manera tan bestia de hecho por lo visto de un videojuego donde si Hulka vence a Deathpool le dice algo así como si esto fueran los 90 sería yo quien estaría haciendo las bromas de hablar con el público una serie moderna que se parece mucho a esta de John Birn es la serie de la increíble Gwenpool que también está muy bien una de las cosas que me emocionó al ver la nueva serie de televisión es eso que vuelve por fin después de tantísimos años a hablar con el público tal y como lo hacía en esta serie original es una maravilla devolver a este personaje esta antigua habilidad que había perdido desde los años 90 los críticos modernos están diciendo que la serie lo está haciendo para parecerse a Fleabag que hace este tipo de roturas también pero Jorín insisto que es algo que definió al personaje durante una época bastante larga bueno creo que vamos a acabar el video aquí por el momento esperaba también detallaros el resto de temporadas de Hulka que tengo pero vamos a dejarlo aquí por hoy creo que es un buen momento para dejarlo porque hasta ahora hemos hablado de la primera época de los 80 y de la segunda época de los 90 y la verdad es que le pierdo la pista al personaje desde 1995 hasta 2006 así que este es un momento para cortar todas las épocas del personaje y ya lo retomaremos en el segundo video que empezará desde 2006 y irá hasta la actualidad y nada amigos muchas gracias por ver este video seguid viendo cine y televisión de alta calidad y seguid leyendo cómics de alta calidad